El Centro Fólico ha aceptado en todo momento y además esperamos que siga colaborando con nosotros. Creo que el Centro además nos interesa y en el intento de conocer contigo la verdad que es baja. Muchísimas gracias a todos además también. Yo quería decir que gracias también a todos vosotros por haber depositado en mi confianza para hacer un proyecto tan importante como es el Cárdenas Ferias. Y pues nada, la inspiración me la dio un poquillo Manolo, porque como me dijo que era algo diferente, algo más orientado a las ilustraciones que estoy haciendo para la editorial y tal, pues por eso elegí el motivo de la mujer y ya para hacer algo más identificativo con el pueblo de Villacarrillo decidí poner un dibujo del mismo pueblo para que se notara que es de aquí y que se promocione la feria y fiesta de aquí de Villacarrillo. Muy bien.